Es hora de comenzar el juego Anthony tiene la primera oportunidad de ganar Bueno, es el intocable ahora Hace pero no le gusta que le hagan Pálico, el punto de teléfono es para la publicidad Hola, ¿qué tal familia? Te habla el Tony Me encuentro aquí con la popular Abue Rubio Hoy le tenemos que este tremendo reto al criollo El reto que le vamos a hacer al criollo consiste en el juego de la adivinanza Lo que el criollo no sabe es que lo acabamos de llamar para que venga ahorita, ve la abuela Claro, lo acabamos de llamar porque él no sabe nada Pero se va a llevar la gran sorpresa Ahorita viene por ahí mi gente, el reto consiste en el juego de la adivinanza Saltar, conseguir lo que, los buenos abuelos Pero lo que él no sabe es que hay una sorpresita ahí para él Así que ya se llama, vamos a esperar a los dedos Unos minutos más tarde Parece lo que si se tarda Bebe, ya escuché la moto, escuché la moto Ah, no, ya viene la moto ya No, mira No, pero tengo esperado hasta el contrato No, marido ¿Por qué? ¿Por qué me estaba llamando? Marido Estaba ya, ahora es ocupado con la vaina del permanente que vamos a hacer la publicidad ¿Por qué me llamó ahorita? No, pero qué policía lo hacemos ahora no pero espérate déjame yo le mando un whatsapp al vale porque necesito pero no es para el mundial hermano la policía que tenemos que hacer una sorpresa pero vea de la buena pero la abuela está dando 300.000 de la publicidad pero la abuela agarra esos 300 lo que se gana es la publicidad porque nos toca bandias en cada uno y yo lo voy a dar y te gane es hora de comenzar el juego entonces tiene la primera oportunidad de ganar y pero mi hermano ay papi y ahora voy a comentar el juego el último ay pues pucha abuela la abuela el último criollo ay muy bien muy bien muy bien ay abuela y ahora oh abuela pues coja bien cuidado escoja niña la flor no nos deja que ella decida sola pero tú no vas a perder es hora de comenzar el juego quítate de aquí soy yo la abuela soy yo está breve esto lo invirtieron así ya esto mío papá lindo esto es mío y me tiraron la liga me tiraron la liga yo me voy a tirar a ver que es palante para arriba con el pulso como es el dicho va a tirar aquí porque tengo 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 a tirar aquí a la liga el perro el reto de la adivinanza el teléfono el teléfono el teléfono queriendo el teléfono pero se me cayó yo te lo iba a entregar ahí está seca los perros meten en arroz recién cocinado a comer con carne el teléfono la información de la publicidad la policía como hace eso pero hay tanto a la policía con eso el berro yada loco no hay nada ay 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 uy yo cálmate cálmate ahí están todas las policías no prosilla por los 300 barras por Handy para que te van a hacer 300 para la policía que se toda la publicidad y ese teléfono te la должна yo me hace todo a mí yo gane los trescientos estaba recién pero el teléfono de menos se la paga el que hace la paga pero para bolas yo hago los teléfonos no pero pero ya la información del teléfono no la pensaba formación ella es pero tiene que aguantar aguante ahora hace pero no le gusta que le hagan la publicidad abuela y de la caldereta ni la trajo se la merece está merecidita yo no le puedo hacer ni siquiera una broma porque mira como se pone pesado yo dije yo hago un hueco más pequeño pero no quisieron viste él si va a ganar los trescientos que lo compren y